Pablo Pueblo, llega hasta el saguano oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras y en su cara se dibuja la decepción de la espera Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle de la miseria y del hambre del callejón y la pena Pablo Pueblo, tu alimento es la esperanza su paso no lleva prisa su sombra nunca lo alcanza llega el patio, pensativo y cabizbajo con el silencio de pobre, con los gritos por abajo la ropa ya en los balcones el viento la va secando escucha un trueno en el cielo tiempo de lluvia avisando cambio entra al cuarto y se queda mirando a la mujer y a los hijos y se pregunta hasta cuándo toma sus sueños raídos los parcha con esperanzas hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle de la miseria y del hambre del callejón y la pena Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza su paso no lleva prisa su sombra nunca lo alcanza y se acuesta triste de alma Gracias por ver el video